En Michoacán el día de ayer, delincuentes irrumpieron en vivienda y balean a dos hermanos. Uno muere, esto, en la ciudad de Zamora. La violencia reflejada en homicidios no para en la ciudad de Zamora. En esta ocasión los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Monte Olivo. En la información de la voz de Michoacán la noche de ayer viernes, en el fraccionamiento Monte Olivo de esa ciudad, sujetos desconocidos irrumpieron en una vivienda y atacaron a balazos a dos hermanos. Uno de ellos falleció en el lugar y el otro resultó herido, por lo que fue hospitalizado. Autoridades de la Fiscalía General del Estado y indagan el hecho. Lo anterior fue minutos antes de las nueve de la noche en un inmueble de la calle Gerona Sur, esquina con Cartagena Oriente, hasta donde llegaron supuestamente elementos de la Policía Municipal Michoacán y el llamado Ejército Mexicano, quienes resguardaron la zona. Enseguida arribaron los paramédicos de rescate, mismos que confirmaron el deceso de un hombre con un alias El Negro, quien tenía 37 años. Asimismo, brindaron los primeros auxilios a su hermano de 36, quien de emergencia fue canalizado a un nosocomio de esta urbe. Posteriormente al sitio, se constituyó el personal del OUSPEC, los cuales emprendieron una minuciosa recolección de evidencias y de testimonios para integrarlos a la carpeta de investigación respectiva, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del atentado. Nos vamos a otro punto, a Tarímbaro. A balazos fue ultimado un hombre en la población de Cuparátaro de ese municipio. El crimen ya es investigado por los elementos de la Fiscalía del Estado. El atentado se registró en la tarde de ayer sobre la calle Constituyentes, casi esquina con la vialidad Baltazar Gaona Sánchez. Afuera de una tienda de abarrotes, comentaron, fuentes allegadas a las autoridades policiales. De acuerdo con algunos vecinos, varios disparos de arma de fuego se escucharon en la referida ubicación y posteriormente la víctima fue hallada sin vida. Policeros locales arribaron al área de los hechos y la coronaron. Trascendió que el interfecto respondía al nombre de Luis Enrique, de aproximadamente 32 años. Personal del OUSPEC se presentó en la mencionada dirección. Comenzó las indagatorias del asunto, después trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Pues estas dos situaciones ocurrieron el día de ayer viernes. Como ustedes saben, a la hora que yo estoy haciendo el video, pues todavía no suben completa las notas. Entonces, pues decidimos hacerlo para el día de hoy temprano y que sepan lo que está pasando en Michoacán, sobre todo en los municipios donde ha existido o donde hay indicios de inseguridad. Como ustedes saben, el mes de abril fue el mes más elevado, vamos a decir, el que tuvo mayor violencia y también otros delitos implicados o relacionados con el crimen organizado. En fin, esto cada vez se pone peor en Michoacán y las autoridades pues no están haciendo su trabajo adecuadamente. Ustedes ya conocen a Silvano como es. Silvano pues parece que tiene tratos con la mafia. Eso es lo que así nos da a entender. La policía siempre llega tarde. En cada nota que hemos difundido siempre llega tarde. Rara vez que hacen detenciones relacionadas con hechos o actos pues obviamente importantes en la cuestión de violencia y no ha existido detenidos hasta el momento muy importantes que pueda desarticular a un grupo narcoparamilitar. Saludos compas. Gracias. 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 Gracias.